¿Qué día tan bonito en la playa? Ahora estoy lista para ver a Sonic. Cuando él me vea, empezará a babiar solo por mí. Y probablemente me pedirá que me case con él. No puedes resistirte a Amy Rose. ¡Edo está mirándome! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Edo está viniendo! ¿Qué hago ahora? Eso estuvo cerca. Gracias. No hay problema. Esa sensación... ¡Alejate de mi novio! ¡Cielo, Sammy! ¡Cálmate! ¡Cállate, Sonic! ¡Le estabas coqueteando! Es todo. Oficialmente hemos terminado. Ahora Shadow será mi nuevo novio. ¿Shadow? ¡Vámonos, Shadow! ¡Buena suerte, Shads! ¡No me metas en tus estúpidos problemas! ¡Por favor, Shadow! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Me lo debes después de todo! Sonic siempre está rechazándome. Pero yo sé que no me ves solo como una amiga. Solo necesito una... pequeña ayuda. Solo esta vez. ¿Por qué te ves patética? ¿Qué? Oye, Sonic. ¿Ah? Pareces estar despreocupado acerca del tema de Amy y Shadow. Ellos han estado todo el día juntos. ¡Tiel, por favor! Amy solo hace esto para ponerme celoso. ¡Ella me adora! ¿Por qué debería preocuparme? Pero tú actúas indiferente con ella. Es un poco molesto que te sigan todo el tiempo, ¿sabes? Pero... ¿Y si Shadow la lastima? Ven conmigo. ¿Qué tal si... Realmente le gusta? A Shadow nunca le gustaré a alguien como Amy. ¿Qué decías? Decidió estar con ella. No voy a caer en algo como eso. ¿Actúan demasiado bien? Gracias, Shadow. Parece que no te estás divirtiendo en estas vacaciones. Estos lugares son estresantes. Es mucha agua para mi gusto. Si es por Amy, ¿por qué no solo...? ¿Por qué no solo...? Lo siento, hermano. Realmente necesito correr e irme a otro lugar. Sí, hazlo. ¡Nos vemos! Es tarde. Deberías ir a dormir. ¿Sanis ni siquiera estuvo la mayor parte del tiempo? ¿Por aquí? Ok. Nada mejor que correr para olvidarse de todo. ¡Sony! Genial. Bueno, gracias por estar conmigo el día de hoy, Shadow. Iré a mi habitación. Espera. Dormiremos en mi habitación. Juntos. ¿Qué? Cállate. Parece que tu pequeño fuego se está saliendo de control. ¿No lo crees, Amy? ¿Qué crees que haces, farsante? Lo que tú nunca harías, por supuesto. ¿Tienes algún problema? Tal vez tengo uno. ¡Tú! ¡Maldito! ¡No! ¡Esperen! ¡No hagan esto! ¿Cómo te atreves a decirle eso a Amy? ¡Ella es! Ahora mi novia. ¿La olvidaste? ¡Cállate! ¡Sonic! ¡Bien! ¡Eso dolió un poco! ¡Bien! ¡Deténganse en ustedes dos! ¡Están actuando como si fueran niños! ¡No dejaré que sigas viviendo! ¡Sonic! ¡Detente! ¿Qué? ¿Acaso quieres ir con Shadow, Amy? Yo... iré con él. Disculpe, señor. Tendremos que cargarle los costos por los daños que ocasionó en el establecimiento. Usted debería... ¡No me importa! ¡Déjenme solo! ¡Déjenme solo! ¿Tendremos eso? ¿Acaso estás loco? Para terminar con este ridículo favor... Yo no te pedí que pelearas con Sonic. ¡Esa no es la manera de acercarlo hacia mí! ¡Él probablemente me odie ahora! ¡Erizos! ¡Erizos! No saben otra manera de resolver los problemas que peleando. No seas estúpida. Él está celoso. Diste la manera a la que te protegió. Por supuesto que lo hizo. Él jamás dejaría que algo malo me pasara. Eso iba a pasar tarde o temprano. Era necesario recordarle que él no debe meterse conmigo. Sonic podría golpearte en cualquier momento. Seguro. Pero... Para la próxima que lo golpees, yo... ¡Hey! ¿Qué crees que estás haciendo? No señor. Tú vas a dormir en el suelo. Eso casi me hace reír. Hay suficiente espacio para ambos. ¿Ah? ¡De ninguna manera! Bien. ¡Ah! ¡Qué caballeroso! Quédate callada. ¡Control caos! ¿Qué? ¡No te burlarás de mí! No te metas en lo que no es de tu asunto, farsante. ¿Qué estás? Parece que no has tenido suficiente. Es irónico que me digas todo esto cuando tú comenzaste con todo esto. ¿O qué? No me digas que no estás fingiendo cuando yo sé que no quieres estar con ella. Te equivocas. En realidad, creo que ella es atractiva. Es extraño que no te había gustado hasta ahora. Porque hasta este día me pude dar cuenta de que ella es hermosa. Molesta, sí. Pero hermosa. ¿Sólo porque es hermosa? ¿Qué hay de sus sentimientos? No importa. Ella accedió a estar conmigo. ¡Eso no es verdad! ¡Ella me ama! Y le hice una promesa de nunca dejarla. Porque yo... También la amo. ¿Era tan difícil decirlo? Ahora ve y díselo a ella. ¡Ell... Lo dijo! ¡Lo dijo! No fue mi imaginación esta vez. Ahora me siento mal por causar todo esto. ¿Amy? Hey, Sonic. Hay algo que quiero decirte. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Sonic, antes de que digas cualquier cosa... Lamento que pasara todo esto. Ese problema fue mi culpa. Hey, no te preocupes por eso. Tal vez me lo merecía. Te he estado ignorando todo el día. Eso no es lo que haría un amigo, ¿cierto? Sin embargo... ¿Sabes cuál fue la razón por la que peleé con Shadow antes? Para... Protegerme. No solo eso, Amy. Lo hice porque... Yo... Yo... Solo dilo, maldita sea. También te amo, Sonic. Oh, Sonic-u. Estoy tan feliz. Espera. Estás... Asfixiándome. Lo siento. Es solo que estoy tan feliz que mi corazón late con fuerza. Iré a mi habitación ahora. ¿Qué? No. Quédate, por favor. No, gracias. Quiero dormir. Pero... No te voy a molestar. Lo prometo. Amy... ¿Y si Shadow regresa? Oh, vamos. No empieces con eso de nuevo. Por favor... De acuerdo. De acuerdo. ¡Yay! Buenas noches. Esto no era lo que tenía en mente. No... Lo siento. Muy bien. Porque... Lo siento. Cuando veo la noche más. No meungo. No. 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 Te amo en mí. Te amo en mí.